... Momentos previos a la conferencia con los empresarios... ...el gobernador electo Lifshitz conversó con varios miembros de su partido... ...nos faltan diputados nacionales y también... ...Hermes Wiener que pronto será candidato a senador por la provincia de Santa Fe. Especial para NuevaRegión.com por Gabriel Gómez Fiori. Bueno, vamos a tener un diálogo creo que sobre el final con Edgardo Mosquita... ...sobre temas de desarrollo industrial, política industrial de la provincia... ...así que vamos a hablar seguramente un poco del rol del gobierno provincial... ...en los proyectos de desarrollo industrial. Un poco cuáles van a ser los ejes que va a hablar de su gestión... ...en materia de lo que tiene que ver tanto en lo productivo como en lo económico o financiero, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros vamos a tener una política muy proactiva... ...respecto del sector empresario, tanto industrial como agropecuario... ...y también el sector de los servicios y comercio. Ya lo veníamos planteando como eje de trabajo durante la campaña electoral... ...el objetivo de generar 200.000 nuevos puestos de trabajo en la provincia en los cuatro años... ...y esto implica un fuerte apoyo a través de financiamiento, asistencia técnica, de infraestructura... ...a todo lo que es el desarrollo productivo en todo el territorio provincial. Poniendo especial énfasis en el interior, en el norte, santafesino... ...y también en las localidades del interior. Usted hablaba de infraestructura, fue un eje que se desarrolló mucho durante la campaña... ...y podríamos un poco desarrollar ese tema. Sí, básicamente está claro que hay una prioridad muy importante... ...en todo el territorio provincial que tiene que ver con el mantenimiento vial... ...con el estado de situación de toda la red vial provincial... ...que necesita una fuerte inversión, así que allí vamos a poner un eje de trabajo... ...en materia de infraestructura y los otros dos grandes temas... ...que tienen que ver con el agua potable y continuar la red de acueductos que está en marcha... ...y por otro lado las obras de energía, la extensión de redes de energía eléctrica... ...y también el gas natural. En relación al tema de infraestructura, ¿hay en la legislatura un proyecto para crear una tasa vial... ...que también se forma parte de la ingeniería de recursos para desarrollar planes como estos? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo se avanzaría? Nosotros tenemos como prioridad en materia de financiamiento recurrir al propio presupuesto... ...una adecuación de las partidas presupuestarias para fortalecer las partidas de inversión pública... ...y también al financiamiento externo. Estimamos que con estas dos herramientas en principio podemos atender la inversión que tenemos prevista. Lo de la tasa vial lo dejamos como una última opción en la medida que no nos diera resultado las otras... ...pero no es la solución mejor para nosotros. ¿Se estudia la posibilidad de reflotar la reforma tributaria? No, no, por ahora no hay ninguna propuesta en ese sentido. Gobernador electo, con respecto a la relación con el gobierno nacional, ¿cómo va a ser? Bueno, yo creo que va a ser una buena relación. Habrá que ver cómo se define el tablero electoral a nivel nacional... ...pero bueno, creo que hay una demanda de la sociedad argentina de mayor diálogo, mayor concertación... ...entre las fuerzas políticas, de mayor interacción entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. Así que entiendo que cualquier presidente va a interpretar esa demanda, esa expectativa... ...y va a proponer, digamos, una relación distinta. ¿El fraccionamiento de los votos en tres partes aquí en la provincia de Santa Fe, para usted... ...es un apoyo importante tener al doctor Bonfatti en la legislatura? Sí, desde luego. Primero tener una mayoría en la legislatura, o sea, tener una cámara, una de las dos cámaras... ...con mayoría. Y por otro lado, que digamos, quien lidere ese proyecto o esa legislatura, esa cámara... ...que sea el doctor Antonio Bonfatti, que además de ser un amigo y un compañero en la lucha política... ...además va a dejar la gobernación y se va a trasladar al despacho de la legislatura... ...con lo cual, de alguna forma, es como tener una gran sintonía en la dinámica, digamos... ...de trabajo de la legislatura con el gobierno. ¿Cómo ve que va a encontrar la provincia en materia de cuestión presupuestaria, de cuenta pública? Y habrá que ver cómo cierran los números este año, obviamente que no sobra nada... ...probablemente haya un cierre ajustado, pero bueno, nada que no sepamos manejar... ...y que no se pueda mejorar en el futuro. Otro tema que tiene que ver también con lo fiscal que está en la legislatura... ...que tiene que ver con el impuesto verde y la ley de suelos, que también trae aparejado... ...alguno el comodimiento fiscal. ¿Eso también por la parte de la agenda? Nosotros no tenemos previsto, yo como prioridad, ningún tema que tenga que ver... ...con modificación de la estructura tributaria. ¿Tiene más o menos definido algún criterio con respecto al gabinete? Sobre todo lo que tiene que ver en las áreas productivas, económicas... ...como con algunas ideas, pero en principio como falta bastante tiempo hasta el 10 de diciembre... ...hay un gobierno que está en funciones, no queremos apresurar el manejo de nombres... ...para integrar el futuro gabinete, por otro lado tenemos que hacer primero... ...una ronda de reuniones con los partidos del frente, establecer criterios generales... ...así que vamos a dejar eso para un poco más adelante. La última, por lo menos de mi parte, este encuentro con los empresarios... ...de alguna forma, sí, yo un poco la palo, ese comunicado, el grupo 310... Bueno, que yo sepa la Federación Gremial no participó de ese posicionamiento... ...pero bueno, yo creo que ha sido un grupo de empresarios, obviamente, de la ciudad... ...creo que no representa a la totalidad, ni mucho menos... ...y yo siempre he trabajado con todas las instituciones y organizaciones empresarias de la ciudad... ...y lo vamos a seguir haciendo. ¿Algún lineamiento que te haya pensado para el Ministerio de la Producción? Sí, va a ser un ministerio que va a tener mucha mayor relevancia... ...dentro de mis 3 o 4 prioridades, yo lo he planteado, está el desarrollo productivo... ...y la generación de empleo, así que en esa idea, el Ministerio de la Producción... ...va a ser uno de los ministerios con más, digamos, con más protagonismo... ...dentro de mi equipo de gobierno. Hablando un momento del interés que le despertaban estos programas de integración del valor... ...por ejemplo, que se hicieron reunidos, ¿un poco por ahí se fortalecerían ese tipo de... Sin duda, nosotros vamos a trabajar mucho en todo lo que tenga que ver con justamente... ...todos los proyectos de valor agregado a la producción primaria... ...donde ya hay muchas experiencias en marcha y muchas otras que se pueden promover... ...vamos a trabajar mucho en promover y apoyar al sector industrial... ...y también al sector del comercio y el turismo sobre todo, vamos a tener un proyecto... ...estamos trabajando sobre un proyecto también de promoción de la inversión turística... ...para toda la provincia, porque es un sector muy dinámico, que genera mucho empleo... ...y que está en pleno crecimiento en toda la provincia. ¿Esto pasó en congresos y convenciones o turismo en general? Turismo en general, turismo de negocio, turismo de congresos, pero también el turismo recreativo. ¡Gracias!